Vamos de aquí, pues... no sé a dónde, pero... ¡Las luces! ¡Por favor! ¡Ya va a bajar el brinco, eh! ¡Vale, un juego de cavercuda! ¿Está bueno? Madre asco... ¡Pistole de la primera mano ya! ¡Después salió un poco! ¡Voy a bajar! ¡Mirá un poco! ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡No se va! ¡Ha bajado! ¡La nada más! ¡Voy a bajar! 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 ¡No se puede! ¡Ichsight ve a perdera! ¡Muévete! Me van a matar, a ver, a ver, a ver Es que había tres De repente ha tirado el explosivo La bomba de la estrella Nos tira la vista Está sola Muévete y date prisa Llegando prisa Llegando prisa Una vez más Un amigo Una vez más Un diablo 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 Listo, simplemente pues hay que retroceder un poco, yo antes he intentado ir más ofensivo y bueno, se ha acabado mal, me he muerto. Pilla aquí, no sé si vas a pillar aquí, pero píllalo. Más cosas... Y avanzado. ¿Qué ha pasado, Alfred? Pues habrá pasado Jacob por aquí, ¿no? Los portátiles, yo sabía que los portátiles tenía ganas. Según vamos penetrando más y más en el valle, se intensifica la sensación de que esta es una obra para la que he sido elegido. Los estigmas me aguijonean, son un recuerdo constante de mi propósito superior, de mi singular papel en este propósito superior. Era un niño, inocente a las maldades de este mundo. Entonces, una noche me desperté atenazado por un gran dolor, con un grito en mis labios. La sangre fluía de mis palmas. Cuando la vi, quedé aterrorizado. Me marcaba, significaba algo. No puedo eludir esta misión más de lo que puedo eludir mis propias manos. Las fumadas que se peguen aquí, ojo. Hay alguno que otro que... Jacob, creo que estoy cerca de la estación de tren. ¿Que estás allí? A ver, Jacob, muy lejos no debe estar. Esto... Esto los ha matado él. Una insignia de rango dentro de una orden militar. La Trinidad. Otra placa soviética. Los enemigos responderán por sus crímenes. Siniestro. Bueno, aumentamos el nivel de ruso, eh. El nivel de ruso, eh. El nivel de ruso. Respecto a un enemigo como aquí. Y ahora mismo. Pues tiene que estar aquí. Y si esto no es la estación de tren, ya me dirás que es la estación de tren. Hay algo oculto. En madera. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 qué espectáculo de Jacob. En cuerpo a cuerpo, eh. ¿Por qué has tardado tanto? Creía que te había perdido. Eso nunca. Gracias por sacarme de allí. ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! Sí. Bien. ¡Sí, venga! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí atrás. Eh, no, no. No, muestralo todo. ¿Puedo marcar esto? Es... en esa dirección. ¿Puedo llegar desde aquí? Sí. Vale, es... por allí. Por aquí, por aquí, por aquí. Y hay que despejar la cueva de Lobos. ¿Vale? Pues la despejamos, eh. Despejarla... Es esta de aquí, ¿no? Hola, buenas. Yo ya había visto una cueva exactamente igual que esta, eh. No sé por cómo iba con la botella. No habrá un break. No sé por cómo iba con la botella, eh. No habrá un break. 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 Vale, listo. Listo. Y ya que estoy, pues me voy a llevar las pieles, ¿no? A ver si me dejas. Si me dejas me llevo todas las pieles. Y volvemos con el herido y le decimos, oye, crack, fiera. Que tenemos aquí... La cueva lista. Vale, eran 5 Lobos. Me ha llevado 10 pieles. Espero que me sirvan. Es lo único que puedo decir. Gente. Esta cueva, como digo, eh... Cueva reciclada, eh, claramente. Pero es igual que una que ya habíamos hecho. Y la tumba esta... No sé dónde está la tumba. Se le dice que no es cerca, pero... No sé dónde está. Puede estar cerca, pero... Si no sé dónde está. Pero pero esta hacía falta la gampoa, ¿no? Espera. La verdad... Experiencia de dos flechas frenosas. ¿Has despejado la cueva? La cueva está despejada. Si vais ahora, estaréis a salvo. Gracias. Oye... Coge esto. Y Jacob nos dijo que te protegiéramos, pero... No eras tú la que lo necesitabas. Vale. 3.000 créditos ganados. Tenemos 28.000. Tenemos 300 de experiencia. Y... Ahí están las miras de pistola. Los accesorios de armas son piezas específicas de equipo que señalen a las armas para modificar su comportamiento y capacidad. Todas las armas del mismo tipo recibirán el accesorio una vez adquirido. Los accesorios se aplica automáticamente a todas las armas adecuadas. Muy bien. Comisión completada. Fácil, ¿no? Seguirás beneficiosas recompensas. Eso es lo que me faltó por leer. Bueno, no pensé que haya... ¿Más aliados o sí? Un aliado aquí a la derecha. Vamos a leer un aliado y una visión. Lo vamos a hacer porque dan bastante experiencia. Dan recompensas. Una recompensa interesante así que vamos a hablar con este señor. Esto no es... Sí, aquí hemos estado. Aquí hemos estado. Sí, sí, sí. Perdón. En este momento de aquí habíamos estado. Puedo hacer mejoras, pero... Vamos a hacer la misión de este hombre y ahora ya vemos lo que sea. Has vuelto. Bien. Entonces puedes ayudarnos. Cuéntame. ¿Cuál es el problema? Tengo guerreros colocados por todo el valle. Anoche capturaron a dos de los más fuertes y tengo motivos para pensar que siguen vivos. Había un tercero con ellos que logró escapar y dice que los llevaron bajo la estación de tren. Vio que los metían en jaulas antes de lograr evadirse. Tengo a otra docena de guerreros en el valle y debo permanecer aquí para coordinar sus ataques. Pero tú... He visto de que eres capaz. Y debo pedirte ayuda. Vale. Atuendo infiltrada es el... Sí, sí. Por supuesto. Bueno, por supuesto. Conocían los riesgos y no vivían con agrado por la causa. Pero no puedo dejarte eso. Vamos a... A por esa misión. El atuendo... No sé si es un atuendo de lo que ya tengo. Quizás. Y si no, pues... Igualmente me va a dar una buena experiencia y tal. Así que... Quiero que no estamos. No estamos al que vamos. Estoy viniendo por aquí. No sé si es por el otro lado. No estamos al que vamos bien, ¿no? La misión es... Claro. Bueno, he perdido la misión no sé dónde está. ¿Lo ves? ¿Lo que es? Un superciirbo aquí, a ver. El ruido no era aserradero, investiga la presencia de la trinidad en la instalación subiótica Esperate, me lo he dejado atrás, ¿entonces? Es otra misión diferente esto Bueno, no sé si es misión diferente o qué Ahí hay un ciervo Ciervo oscurecido Vamos a ver qué pasa con el ciervo oscurecido No dejéis que el objetivo escape Tenemos que saber por qué estaban siguiendo al equipo bravo ¡Esto es nuestro habilidad de aquí! ¡Gracias, gracias a todos los habilidades! ¡No, no! ¡Esto es ¡Esto es, nosotros! ¡No recuerdo la厝ción del hinchón! ¡Francione! ¡Ah! No sé qué hacía esta gente aquí. Aún debe estar escondido. Nada, pero es lo suficiente grande para esconderse ahí. ¿Hola? ¿Otra vez escondido? Tengo que... sentarme un momento. Lara, ¿verdad? Soy Nadia. Me vendría bien tu ayuda. Venga, cuéntame. ¿Qué puedo hacer? Mi abuelo escapó de la aldea por la noche. Creo que se dirige a la cuenca maldita donde vive la bruja babayaga. Estaba intentando alcanzarle cuando los invasores me atraparon. Antes de que yo naciese, la bruja mató a mi abuela. El abuelo siempre hablaba de venganza, pero nunca creí que lo intentaría. No queda mucho tiempo y yo no estoy en condiciones. Tenemos que encontrarla. Vale, sí, el templo de la bruja. Voy hacia allí a ver si puedo encontrar su rastro. Gracias. Para llegar hasta la cuenca hay que atravesar la cueva que está al este de aquí. A ver, un segundo, porque esto de la bruja... Creo que es parte de los DLCs. No, en serio, creo que esto es parte de los DLCs. ¿Dónde lo abuelo? Y además, ¿veis el logo de misión que tiene con estiro o así? Creo que esto es parte de los DLCs o algo. Da igual, vamos a hacerlo. Por cierto, la tumba está aquí arriba, ¿no? Si yo empiezo a escalar por aquí, la tumba tiene que estar por aquí. En la salvadero. La tumba que hay por esta zona tiene que entrar aquí. La tumba la sé por aquí o no? Esto me lo voy a llevar y esto de arco compuesto. Llego de plomas. Pues nada, estamos llenos de plomas, pues nada. No, 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 no. A la tumba, si miramos... Ahora está a mi derecha. Está como por el otro lado. Supongo que desde aquí está a la derecha. Pues... no sé dónde está la tumba, tío. No he caído desde aquí, sería prácticamente mortal. Aquí no es mortal. No solo no es mortal, sino que de repente me encuentro a la placa. Ha sido la primera en encender la estrella del progreso. En honor a los cosmonautas. No sé si yo me he quedado en esta cueva. Hola, ¿sabemos algo aquí de una tumba? Creo que... creo que me he perdido. Creo que no es esta cueva. Me voy de la cueva. Y voy a ir a... por el abordo de esta... de esta chica. Y voy a ir a por la bruja... babayaga. Creo que el nombre era... era así. Y como digo, creo que esto es parte del monte de la estrella. Baja... No porque tengo el que scary en este momento. Y ya está... Puma... No puede ser la otra cosa. ¿Quedes ver esto? No puede ser tanto... 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 ¿Puedo hacer Z-Penenozo? ¿Puedo hacer Z-Penenozo? ¿Puedo hacer Z-Penenozo? ¿Puedo hacer Z-Penenozo? Ah... Creo que no voy a poder pasar por ahí, ¿eh? Ah, sí, sí. Es un guarda. Hay un sendero aquí. Muy desgastado. ¿Hola? ¿No lo vas por aquí? Lara, tengo una radio de uno de los invasores que mataste. ¿Puedes oírme? Alto y claro. Puedo monitorizar las frecuencias de los invasores mientras me recupero. Te avisaré si escucho algo útil. Vale. Un campamento. Tengo el de un ojo. Vale, habilidades. Tenemos una habilidad disponible. Vamos a ir viendo por aquí a ver posibles mejoras. Cuando apuntes correctamente a la cabeza de un enemigo aparecerá un indicador de disparar la cabeza. No me parece mala esa. Pero vamos a verlas de los supervivientes. Fabrica munición de gran capacidad y bolsa de recursos de los componentes para fabricar más munición. En vez de destruir movimientos. Trampas en cadáveres enemigos que desprenden una nube letal de gas venenoso. A ser investigado. Fabrica trampas en cadáveres enemigos que desprenden una nube letal de gas venenoso. A ser investigado. Al ser investigado. Fabrica balas de pistola que todos son gran daño y son más letales al expandirse con el impacto. ¿Y esto? Acercas avanzadas aumentan el radio de explosión y todos los efectos fabricados. Oye, ¿todas las balas de pistola? Esto se crea aquí ahora en la parte de munición. Efectivamente. Y te cuesta... Magnesita, no creo que era. He quedado 5. Vale. Ahí queda eso. Y aquí en la parte de equipo podemos poner esto. Aumenta la capacidad de recursos. Vale. Y puedo hacer mejoras para el arma. La pistola o el fusil. Referible el fusil, ¿no? Eh, 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 eh. Aumenta la cadencia de tiros. Ok. Ahí nos llevamos esos. Podemos hacer viaje rápido, así que para la vuelta haremos un viaje rápido. ¿Qué más puedes decirme sobre la cuenca maldita, Nadia? Mi gente no se acerca a ese sitio. Llevan siglos sin hacerlo. Cuando vinieron los soviéticos, intentaron construir un puesto en la cuenca. Pero enfadaron a Babayaka. Y los volvió locos. A todos. El abuelo me habló sobre ella. Vive en una casa mágica que puede caminar porque tiene patas de pájaro. ¿Crees en todo eso? ¿La casa con patas de pájaro? Confío en el abuelo. Estaba en el Bulag cuando los soviéticos se llevaron a mi abuela a la cuenca para que les ayudase a estudiar las ruinas. La bruja la mató. Y él no lo ha olvidado. ¿Pero una bruja salida de las leyendas rusas? No parece muy probable. Ten cuidado. Hay algo en la cuenca. En ese lugar no ocurre nada bueno. Me encantaría saber cómo ha llegado la abuela hasta aquí. Estáis viendo el recorrido que estamos haciendo nosotras, ¿no? No sé si la abuela ha cogido otro camino más de su pata. El amor de Dios. El amor de Dios. Clara, espera. Tengo otra transmisión. Tienes que escuchar esto. Apoyo, adelante. ¡Necesitamos! ¡Evacuación inmediata! ¡Oh, mierda! ¿Qué leyes es eso? ¡Está caminando! ¿Cómo? ¡Ah! ¡Anaka! ¿Lo has oído? ¡Era la bruja! Aquí está pasando algo. Sea lo que sea, llegaremos al fondo de la cuestión. ¿Algún rastro más del abuelo? ¿Continúas por el camino hacia la cuenca? 자를 aplica. Si tienen hace parte del sur 5, 2, 3, 4, 5 ha. ¡Vaya! ¡Pláren!! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!